Arcoiris Los maravillosos, admirables y sorprendentes que nos regala la naturaleza son los arcoiris que todos hemos visto alguna vez en la vida y que son generadores de una cantidad de sentimientos y pensamientos imposibles de enumerar. Es seguro que desde las etapas más antiguas de la humanidad, los seres humanos siempre hemos sido seducidos por su hermosura. El primer sabio que les dedicó una atención particularmente seria documentándolo fue Aristóteles, quien los describió en forma tal que durante siglos constituyó una referencia, pero eran tan evidentes conjeturas erróneas que posteriormente tuvieron que ser abordadas por pensadores, de entre los que sobresale el filósofo romano Lucio Aneoséneca, llamado también Seneca el joven para distinguirlo de su padre. Él evidenció que los arcoiris aparecen siempre opuestos al sol en un fenómeno óptico similar al agua esparcida, en forma de rocío producida por remeros, ropa golpeada después de ser lavada, cascadas o inclusive pequeños orificios de tuberías reventadas. Describió los formados por pequeñas varillas de vidrio que al ser iluminadas por la luz solar reflejaban cintas de colores, anticipándose a los trabajos de óptica clásicos que acentó Sir Isaac Newton. Posteriormente, el matemático y físico árabe conocido como Al-Azen o Al-Azen, en un libro que escribió sobre óptica, explicó la formación del arcoiris como una imagen que se crea en un espejo cóncavo. Estas interpretaciones generaron las correctas aclaraciones y demostraciones de la difracción lumínica que a la larga constituirían la base de la comprensión de los fenómenos de descomposición de la luz en distintos colores que nos permiten ver. El inglés Roger Bacon afirmó de una forma sorprendente que la cima del arcoiris no puede aparecer a más de 42 grados sobre el horizonte. Espero que el artículo les guste y nos estaremos viendo y escuchando el próximo viernes. Adiós. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.